Yanina Latorre, durante una aparición en Lamporamérica TV, reveló que Zaira Nara y Facundo Pierce están trabajando en recomponer su relación sentimental, a pesar del conflicto que surgió con su amiga Paula Chávez. Esta noticia ha sorprendido a muchos, ya que después de numerosos altibajos, la panelista confirmó que la modelo y el polista están tratando de reavivar su romance. Durante su intervención en el programa, Yanina Latorre no escatimó en detalles y compartió información sobre la situación actual de la pareja. Mencionó que Facundo Pierce está profundamente enamorado, pero Zaira Nara todavía tiene algunas dudas, posiblemente debido a las complicaciones derivadas de sus viajes y la responsabilidad de cuidar a sus hijos, que son muy pequeños. Esta noticia ha generado un revuelo en los medios de comunicación y en las redes sociales, ya que la relación entre Zaira Nara y Facundo Pierce ha sido objeto de interés público durante algún tiempo. A continuación, exploraremos más a fondo esta situación y las implicaciones que puede tener para las personas involucradas. El conflicto con Paula Chávez Para entender completamente la relevancia de esta noticia, es importante recordar el conflicto que surgió entre Zaira Nara y Paula Chávez en el pasado. Ambas son figuras destacadas en el mundo del entretenimiento en Argentina y, en un momento dado, compartieron una amistad cercana. Sin embargo, esta amistad se vio afectada cuando Zaira Nara comenzó a salir con Facundo Pierce, quien también es un conocido polista. El conflicto se intensificó cuando Paula Chávez expresó su descontento y decepción por la relación de Zaira Nara y Facundo Pierce en público. Esto generó una brecha entre las dos amigas y provocó tensiones en el círculo social en el que ambas se movían. La reconciliación en proceso. El hecho de que Zaira Nara y Facundo Pierce estén intentando reconciliarse después de este conflicto ha sorprendido a muchos, ya que parecía que la brecha entre ellos y Paula Chávez era insalvable. Yanina Latorre, como amiga cercana de Zaira Nara, ha decidido compartir esta noticia con el público y proporcionar algunos detalles sobre la situación actual. Según Yanina, Facundo Pierce se encuentra profundamente enamorado y está dispuesto a hacer todo lo posible para recuperar a Zaira Nara. Sin embargo, ella todavía tiene algunas reservas y preocupaciones, posiblemente relacionadas con la dinámica de su vida, que incluye viajes frecuentes y la responsabilidad de cuidar a sus hijos pequeños. Las complicaciones de una relación. La relación entre Zaira Nara y Facundo Pierce es, sin duda, complicada. Ambos tienen carreras exitosas y agendas ocupadas, lo que a menudo puede dificultar la construcción y el mantenimiento de una relación sólida. Además, el hecho de que Zaira tenga hijos pequeños agrega una capa adicional de complejidad a la situación. Es comprensible que Zaira Nara tenga dudas y preocupaciones sobre la reanudación de su relación con Facundo Pierce. Los desafíos de compaginar las responsabilidades peréntels, las demandas profesionales y la dinámica de una relación amorosa pueden ser abrumadores. Sin embargo, es evidente que Facundo está comprometido y decidido a hacer que funcione. El interés público. Dado el historial público de la relación entre Zaira Nara, Facundo Pierce y Paula Chávez, no es de extrañar que esta noticia haya captado la atención del público y los medios de comunicación. Las celebridades y las figuras públicas a menudo se convierten en objeto de interés y escrutinio, y sus relaciones personales suelen estar bajo el escenario público. La decisión de Janine Alatorre de compartir detalles sobre la situación actual de Zaira y Facundo agrega una capa adicional de atención mediática. Los seguidores de las celebridades suelen estar ávidos de conocer los detalles más íntimos de la vida de sus ídolos, y esto puede tener un impacto significativo en la vida de las personas involucradas. Las reflexiones finales. En última instancia, la noticia de que Zaira Nara y Facundo Pierce están intentando recomponer su relación es un recordatorio de que las relaciones amorosas son complejas y a menudo enfrentan desafíos significativos. Las carreras exitosas, las agendas ocupadas y las responsabilidades familiares pueden añadir presión a una relación, pero también es posible que el amor y el compromiso puedan superar estos obstáculos. El hecho de que la relación entre Zaira y Facundo haya sobrevivido a un conflicto público con Paula Chávez y esté en proceso de recuperación es un testimonio de la fuerza de los sentimientos que tienen el uno por el otro. A medida que avanzan en su camino hacia la reconciliación, es importante que ambos sean conscientes de los desafíos que enfrentan y estén dispuestos a trabajar juntos para superarlos. En última instancia, el resultado de esta historia seguirá siendo objeto de interés y especulación por parte del público y los medios de comunicación. Sin embargo, lo más importante es que Zaira Nara y Facundo Pierce tomen decisiones que sean las mejores para ellos y sus familias y que encuentren la felicidad y la paz en su relación, independientemente de las opiniones externas. Ayer no me gusta que haya mala onda entre compañeros de trabajo. Y lo leyó todo en el programa de Carmen Barbieri. Ahí se lee todo. Es como acá. No, porque era una cosa. Bueno, pero después que no sé qué es que si les leen los de ella. Yo aparte le dije 20 veces, no los voy a mostrar, no los mostré. Le preguntaste, ¿te sentís hostigada? Te dijo que no. Me dijo mentirosa mil veces. Vino a buscar contrapuntos, pues ya venía a pelear. Después no sabe sostener una conversación. No, aparte yo, eso se lo dije yo. A Stefi se lo dije yo, nunca vamos a mostrar los chats acá, porque es incómodo tenerte sentada y tener los chats atrás. Si no estás de acuerdo, a ver, si lo querés leer. Insisto, que yo le reprocho ahí, porque me había olvidado todo lo que pasó, que yo le reprocho de que ella estaba haciendo show y que ponía jaja. Y ella dijo, la gente se está cagando de la risa, le estamos dando show a la gente con los chats. Había una chica sustituida porque era cornuda, lo dijo ella. Pero fue flor de show. Se cansó de desmentir a todo el mundo. A Pepe mil veces traía cosas, nos desmentía, nos desmentía en lo de Carmen al otro día. Me negó en la cara a los Aira Nara. ¿Con quién sigue Saira Nara, chico? Sigue con... ¿Qué? Sigue. Están recomponiendo. Bueno. Están recomponiendo, ¿qué? Recomponiendo. Él vino acá y la semana pasada. ¿Y ahora está en París? Él también. Él vino y la semana pasada ya fueron a cenar un par de veces, fueron con grupos de amigos. Y él está muy enamorado de Saira, ¿eh? Es ella la que no le termina de cerrar por los viajes, porque tiene hijos muy chicos. Viste que el polista viaja mucho y vive más en Europa que acá. ¿Y lo de Paula influyó? Yo creo que no. Ya creo que no, ¿no? Yo creo que no. La semana que viene se lo pregunto. Porque viste que Paula en un momento... No, va bailando, pero la otra va a estar en el streaming. Claro.